Bien, para la revista de noticias estamos en Long Island en un evento del Partido Revolucionario Moderno y vamos a conversar con Serbia Iris Familia, quien es precandidata a diputada en Ultramar. Serbia Iris, sus impresiones acerca de este evento. Muy bien, muy bien. Veo que la tendencia del compañero Hipólito Mejía decidió reunirse aquí en Long Island en una reunión de trabajo y como yo soy de aquí de Long Island, fundadora de la seccional de Long Island pues yo vine a acompañarlos porque somos un partido, aunque yo pertenezco a la tendencia del compañero Luis Abinadel nosotros somos un partido, va a haber una convención el día 6 de octubre y uno de los dos va a ser el ganador entonces tenemos que estar unidos y si ellos están aquí en Long Island y yo soy de aquí no podía, era mandatorio que yo estuviera aquí acompañándolos. Definitivamente no me sorprende su decisión porque sé que eres una persona muy ecuánime e institucional. Así es, mira, el compañero Manuel Durán pues nos llamó a todos los precandidatos la única precandidata que pertenece a la corriente del compañero Luis Abinadel soy yo y él tuvo la cortesía de llamar a los precandidatos para que todo el público que está aquí nos conociera entonces yo me siento muy halagada y muy complacida con ese gesto porque él siempre ha valorado nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Tú viste cuántas veces hizo él mención de mi nombre porque él sabe que yo siempre he hecho un trabajo acá así es que para nosotros es una fiesta, va a ser una fiesta el día 6. El compañero que gane, ese compañero lo vamos a apoyar. Y precisamente hablando del día 6, después del día 6 existirá la unidad dentro de... independientemente de los resultados, existirá la unidad dentro de esta organización política? Tiene que existir porque el enemigo de nosotros es el PLD. Tenemos que sacar ese gobierno corrupto y abusador de ahí y no solo no podemos. Ni Luis Abinadel puede solo, ni Hipólito Mejía puede solo. O sea que tenemos que unirnos. Ahora estamos en esta contienda pero nosotros estamos unidos.